Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, al reunirnos para reflexionar sobre las lecturas del lunes 5 de agosto de 2024, se nos recuerda la importancia de la fe y la confianza en la providencia de Dios. Nuestras lecturas de hoy nos llaman a abrazar una relación más profunda con Dios, confiando en sus planes y su tiempo, incluso cuando enfrentamos dificultades e incertidumbres. En la primera lectura del libro de Jeremías, Jeremías 28, 1, 17, encontramos al profeta Jeremías en una confrontación con el falso profeta Ananías. Ananías profetiza falsamente que el yugo de Babilonia se romperá y que los exiliados regresarán en dos años. Sin embargo, Jeremías habla la verdadera palabra de Dios, advirtiendo que el exilio durará mucho más y que el pueblo debe someterse a la voluntad de Dios. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe requiere que confiemos en los planes de Dios, incluso cuando no son lo que queremos escuchar. Nos desafía a discernir la verdadera voz de Dios en medio del ruido de falsas promesas y soluciones fáciles. Al igual que Jeremías, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. El Salmo responsorial, Salmo 119, 29, 43, 79, 80, 95, 102, refleja este tema de confianza y fidelidad. El salmista ora por guía y fortaleza para seguir los mandamientos de Dios, incluso frente a la adversidad. Aparta de mí el camino de la mentira y enséñame tu ley con bondad, suplica el salmista. Esta oración es un poderoso recordatorio de que nuestro camino de fe requiere una constante dependencia de la sabiduría y guía de Dios. En la lectura del Evangelio según San Mateo, Mateo 14, 13-21, somos testigos del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús, movido por la compasión hacia la multitud, toma cinco panes y dos peces, los bendice y alimenta a la multitud. Este evento milagroso no sólo demuestra el poder divino de Jesús, sino también su profundo cuidado y preocupación por las necesidades de su pueblo. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre la abundancia de la providencia de Dios. Incluso cuando sentimos que tenemos poco que ofrecer, Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos y proveer para nuestras necesidades de maneras que van más allá de nuestra imaginación. Nos llama a confiar en la capacidad de Dios para proveer, incluso en situaciones que parecen imposibles. Al reflexionar sobre estas lecturas, estamos llamados a profundizar nuestra fe y confianza en la providencia de Dios. Al igual que Jeremías, debemos estar dispuestos a hablar y vivir la verdad, incluso cuando es difícil. Al igual que el salmista, debemos buscar la guía y fortaleza de Dios para mantenernos fieles. Y al igual que la multitud en el Evangelio, debemos confiar en la capacidad de Jesús para proveer para nuestras necesidades, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. En nuestra vida diaria, podemos enfrentar desafíos e incertidumbres que ponen a prueba nuestra fe. Podemos encontrarnos en situaciones donde nos sentimos inadecuados o abrumados. En estos momentos, recordemos las lecciones de las lecturas de hoy. Confiemos en los planes de Dios, busquemos su guía y creamos en su providencia. Dios siempre está con nosotros, proveyendo para nosotros y guiándonos, incluso cuando no podemos ver el camino hacia adelante. Hermanos y hermanas, al salir hoy, llevemos con nosotros el mensaje de fe y confianza en la providencia de Dios. Seamos como Jeremías, manteniéndonos firmes en nuestra fe. Seamos como el salmista, buscando la guía de Dios. Y seamos como la multitud en el Evangelio, confiando en la capacidad de Jesús para proveer. Que nuestra fe se fortalezca y que siempre confiemos en la amorosa providencia de nuestro Dios. Amén.